Lo que me vayan a dar Que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Cantantes de los cantantes, mi amiguito estorlados Desde su lecho de enfermo, un día me preguntó Que pasa con mis amigos, donde están que ya no vienen Será que ya me olvidaron, será que ya no me quieren Y por eso lo que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si algún de conocimiento mañana me piensa andar Ay, si cree que me lo merezco, ¿por qué no dármelo ya? Bendito no esperen a que yo muera para ir al campo santo A decir que bueno era, ese hombre sí que era un santo Y por eso lo que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Yo quiero que me quiera y que me digan cosas lindas Y que mi vida la ven, que me lo den, que me lo den en vida De mi gente el cariño me llevaré cuando llegue el día de mi despedida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si me van a mandar un homenaje que no sea muy tarde pues Después que muera mi vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den enseguida Igualito que Pedro Maló y a mi amiguito Frank Ruiz Que aunque él no está, quien se lo merecía A mi si para que me lo den, yo quiero que vengan Traigan placas, traigan pegaditos Pero que me lo den, seguro que de esa manera Seguro que me siento, me siento divino Pero que en vida me lo den, pero que en vida me lo den Me lo den, pero que en vida me lo den Como dice, a mi, pero que en vida me lo den Yo no quiero que me pase como a los demás Yo quiero cantar y digo, debería que yo me muera Para el homenaje, que me den lo que merezco Ese es mi mensaje ¡Paro pa' ti!